Es tanto para nuestros niños o así espiritual, este salón es para usos de todos, señores. Es de nosotros y nadie nos puede sacar. Es un orgullo para el sitio con este gran salón. Así de que, señores, mi sincero agradecimiento a nuestra gente, a ustedes que nos oen por esa radio, que ustedes aportaron un granito de arena, tanto la mano de obra no calificada. La mano de obra no calificada.